Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres al canal Gaming Mission TV. Yo soy Nivalgar y estos Destinidos, seguimos en la campaña. Bueno. Si logramos sobrevivir. Nosotros te cubrimos. Hola de nuevo. Me alegra que pudieras unirte a la diversión. La Legión usa estas barreras para empujarnos hacia zonas mortales. Puedo hackear la red eléctrica y desactivarla por unos minutos. Dame un segundo. Bueno, pues empecemos la misión. Como los últimos vídeos que he estado subiendo, para que no se hagan pesaditos y tal, vamos a hacerlo rapidito. Vamos a pasar de algunos enfrentamientos y solo nos vamos a enfrentar donde nos haga falta. Como por ejemplo aquí para abrir esta puerta. ¡Barrera desactivada! ¡Avanza! ¿Hemos pasado? Recibido. Estamos cerca del punto de encuentro. Kate, ¿el teletransportador está activo? ¡Ah! ¡Sube! ¡Centro! ¡Lo sabía! Nunca envíes a un Kate para hacer el trabajo de un Hawthorne. ¡Lo he oído, Poncho! ¡Hawthorne! Estamos bloqueados de nuevo. Hay otra barrera energética. ¡Aguanta! ¡Te cubriré! ¡Oh! ¡Increíble! Bueno, reaparecemos rapidito y continuamos. Muchas veces las brisas no llevan a nada, llevan a eso. Pues a morir. Tampoco quiero que los vídeos sean muy pesados, enfrentamientos que no merecen la pena, que no llevan a nada. Simplemente matar a un bicho y que tampoco va a dar nada. ¡Barrera inutilizada! ¡Correra inutilizada! ¡Corre! Bueno. Avanzamos. ¡No puedo mantenerla desactivada mucho más! ¡Avanza! Avanzamos. Kate, hay un escuadrón de la Legión Roja flanqueando tu posición. ¿Cuál es tu situación? La próxima vez, tú arreglas tecnología, Vex, mientras te disparan. Aguanta un poco más, Kate. Casi estamos ahí. Eso se la lleva a puestita en la boca. Bueno, y aquí viene otro enfrentamiento. Ahí tenemos un coloso. Sacamos el pesado. ¡Uf! ¡No está recargado! Coloso al suelo. Continuemos. Nicole y yo estamos en el punto de encuentro, pero Kate sigue batallando con el teletransportador. Puedo disparar o arreglar esto, pero todo a la vez no, porque me acaban de arrancar un brazo. Kate, necesitamos el teletransportador. No podemos aguantar la posición mucho más tiempo. El viajero. Kate tiene dificultades. Necesitamos tu ayuda. Gould debe de haber drenado la luz del viajero. Es la única explicación. Si no lo detenemos, Gould tendrá los poderes que hemos perdido. Se ha terminado. ¡Uf! ¡Uf! Bueno, sigamos por aquí. Sigamos avanzando. Llegamos justitos. No me ha quedado otro salto, pero bueno. Nicora, Kate, nos salimos de esta con vida. Quiero que sepáis que es un orgullo ser parte de esta escuadra. Si tenemos que morir, al menos moriremos a la sombra del viajero. Estamos a punto de palmarla y tú sigues con tus discursos. ¡No! ¡Para afuera, no! ¡Para afuera, no! ¡Uf! ¡Gas alta! Nos libramos. ¡Uf! Ahora veamos cómo podemos llegar hasta ahí. Tu y tu escudito. Vamos a intentarlo. Mirad, no hay problema. Otro escudito. Bueno, a veces también la habilidad, pues, marca un punto. Listo. Y listo. Vamos, sigamos. Le damos por aquí. Muy buena. Está ahí cora con su completa. Echándolo todo. Continuar ahora. Todo depende de ti. Salva al viajero. ¡Tú sí que vales! Bueno, pues vamos, para allá. Es el buque insignia de Gould. Es lo más cerca del viajero que podemos llamarte. ¡Sé valiente! ¡Toc, toc! ¿Tiene alguien en casa? Sí. Bueno, aquí hay bestias paldas durmiendo. Dios mío. Nada, nada. Vamos a pasar de esto en modo sigilo. Bueno, chicos, nos vemos otro día. El viajero. Ya falta. ¿Qué pasa, gente? Vamos a pasar de otro día. ¡Vosotros sí que valéis! Y señores, hemos llegado al enfrentamiento final. ¡No puede ser! Aquí ahora dejo la presentación. Dice que tu viajero te ha guiado hacia mí una vez más. Mírame. Soy Dominus de la Legión Roja. Aniquilador de soles. Destructor de miles de mundos. Asesino de dioses. Y conquistador de la luz. ¡Yo soy Koull! Y ahora también soy leyenda. Esta vez no te escaparás. ¡Tú sí que molas Koull! ¡Tú viajero debería verme! ¡Ahora es demasiado tarde! ¡Mira! ¡Tu dios ha muerto! ¡No volverás a salvar a la humanidad! ¡Yo soy Koull! ¡Y reclamo lo que es mío! ¿Qué pasa, colega? ¡Ahora me voy a estar de visita por aquí! ¿No me caéis a saltar? ¡Qué malos que sois! ¡Madre mía! ¡Te la llevas en el casco, colega! ¡Ese es mi cuchillo! ¡Devuélvemelo! ¡No me caéis a saltar! ¡Qué malos que sois! ¡Gol! ¡Ti-ni-ni! ¡Ti-ni-ni! ¡Ale pasa el gol! ¡No lo llevas! ¡Corre, Pepe! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que nos dan! ¡Corre! ¿Qué pasa? ¡No me fío de ti, tío! Había visto que me iba a solucionar una nova. ¡A ver, Gol! ¡Te la llevas en el cráneo, colega! ¡Ese cuchillo es mío! ¡No me fío de ti! ¡Vamos! 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 Por aquí también he visto un paquetillo para recargar la pesada. ¡Vamos! 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 ¡Tú sí que molás! ¡Vamos! 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 Bueno, aquí se acaba el gol, señores. Disfrutando el vídeo. Viajero, ¿me ves ahora? Soy inmortal. Un dios. Has fracasado. Conmigo empieza la nueva era. Conmigo empieza la nueva era. Ha sido una batalla épica, el malo malísimo ha muerto, se ha ido todo y la luz lo ha bañado todo. Ahí lo habéis visto, la luz siempre triunfa, siempre encuentra un hueco por el que colarse. ¡Gracias! 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 Puedes bloquearla o atraparla, pero siempre encontrará el camino. Señoras y señores, espero que hayan disfrutado de la campaña. Señoritas, señores, jóvenes, jovencitas, esta ha sido la campaña de Destiny 2. Espero que os haya molado y aquí os las hemos traído en Gamer Mission TV. Ya sabéis, aquí me despido. Si no estáis suscritos, suscribiros, darle a like. Ya sabéis que vuestros likes ayudan a seguir subiendo contenido. Chao, 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 chao. Chao, chao.